Bien, estamos de regreso, agradezco su permanencia, su sintonía, y hace un par de días platicábamos de esta jornada de atención de salud, de esta feria de la salud que están convocando mineros retirados de la sección sesenta y cinco en coordinación con los servicios de salud de Grupo México, que es quien les proporciona pues a los mineros retirados el servicio de salud, pero hoy queremos abordar, ampliar el tema sobre la importancia de los servicios que ahí se van a prestar, y cómo también se suman otras instituciones, se suman otros esfuerzos para que esta jornada, esta feria de la salud, pues sea de mucho provecho y de mucho beneficio para este sector de la comunidad de Cananea, y agradezco muchísimo la presencia esta mañana de la doctora María José Espinosa, odontóloga, y que se suma en esta ocasión a esta feria de la salud también, y vía telefónica tenemos al doctor Héctor Carro Hernández, quien es coordinador precisamente de la carrera de odontología de la Universidad del Valle de México, que en este caso son quienes se suman, a este esfuerzo, a esta convocatoria, pues a ambos bienvenidos, un gusto saludarlos. Muchas gracias, buenos días al auditorio, y muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes, y doctor, pues si le parece saludarlo a reserva de que nos vamos a ver el día de mañana aquí en Cananea, pues un gusto también poder platicar con usted esta mañana, bienvenido. Hola, muy buenos días, Miriam, muchísimas gracias, un saludo a María José. Pues sí, efectivamente, mañana estaremos allá en Cananea, muy contentos por participar en esta jornada de la salud, les mando un abrazo, un saludo a toda su población, espero que realmente estén satisfechos con nuestro servicio, y es la primera vez que vamos a estar allá con ustedes, muy contentos con esta participación por parte de nuestra institución, y sobre todo por la carrera de odontología. Pues nosotros vamos 30 personas precisamente a proporcionar los servicios odontológicos que más demanda la población, y va dirigido principalmente a los mineros retirados, a sus esposas, a las viudas, y pues esperemos que todos de alguna manera acudan, acudan a esta Feria de la Salud. Esta colaboración es gracias a los servicios médicos de Grupo México y, por supuesto, a la Asociación de Mineros Retirados, en conjunto con otras instituciones y con nosotros, por supuesto, ¿no? Vamos a abordar varios servicios, como viene siendo diagnóstico, odontología preventiva, eliminación de caries, extracciones simples y hasta endodoncias. Doctor, ¿este tipo de participación desde la universidad la han llevado a cabo ustedes en algunas otras regiones, en algunos otros municipios, con mucho éxito? Así es, mira, de hecho, desde 2010, nosotros le llamamos brigadas comunitarias, hemos asistido al sur del estado, hemos ido a la sierra, a la ruta del río Sonora, por supuesto, aquí en Hermosillo, pero sí, yo creo que tenemos alrededor de 150 brigadas comunitarias en todo este tiempo. Pues, doctor, va a ser un gusto recibirlos por acá en Cananea, con toda la actitud y todo ese también sentido de servicio a propósito de haber celebrado ayer el Día del Médico y hablábamos hace unos momentos, pues, del compromiso, del profesionalismo que les caracteriza en cualquiera de las disciplinas o de las especialidades a las cuales ustedes se dediquen. Así que va a ser un gusto tenerlos acá en Cananea y, pues, definitivamente, que los usuarios, los mineros retirados, sus familias, aprovechen este servicio y aprovechen la presencia de ustedes aquí en Cananea. Claro que sí, mira, expresamente nuestra vocación de servicio, que lo hacemos con mucho gusto, de manera desinteresada, sobre todo a nuestra población, acercarnos más a nuestra población, sobre todo devolverles la salud y, pues, algo muy importante es que es de manera gratuita, ¿no?, es sin costo. Muy bien, pues, doctor, acá nos vemos y aquí nos quedamos platicando con la doctora Espinosa sobre la importancia, precisamente, de atender cada uno de los servicios, en este caso, bucales que se van a ofrecer en la feria y es un gusto siempre saludar. Muchísimas gracias, Miriam. Un saludo, Mario José, y por allá nos vemos mañana. Muy bien, muchas gracias, doctor. Un abrazo. El doctor Héctor Carro, pues, que es coordinador, precisamente, de la carrera de odontología de la Universidad del Valle de México, de la que usted es egresada, doctora. Así es, egresada desde el 2011. Desde el 2011 y se suma en esta ocasión a esta jornada. Así es, nos sumamos porque, mira, se dio la oportunidad de poder hacer el enlace o ser el enlace entre los servicios de salud de Grupo México y, pues, el doctor Carro. Realmente estamos muy pendientes de la evolución y las actividades de la universidad. O sea, no dejamos de estar pendientes ahí de cómo están trabajando ahorita en la universidad. Entonces, pues, el hecho de poder aportarle algo a la comunidad en este momento se dio la oportunidad y aprovechamos ahí para poder entrar. Aparte, pues, la situación de que el aprecio que tenemos por la asociación, por el hecho de que, pues, mis familiares, ahorita mi papá, mis tíos pertenecen a la asociación y en su momento mi abuelo también perteneció a la asociación. Entonces, el poder aportarle a esta parte de la comunidad, pues, nos llena de mucha satisfacción, ¿no? Y la importancia también de atender la convocatoria porque de repente no entendemos o no atendemos cualquier persona, ¿eh? No nada más los adultos mayores, en este caso los mineros retirados. Cualquier persona, tenemos la mala costumbre de no atender nuestra salud bucal. ¿Por qué es importante, doctora, que las y los agremiados de la asociación acudan a atender este tema de salud bucal? Bueno, mira, la cuestión aquí con lo de salud bucal es que tenemos muy arraigado el mito de que llegamos a cierta edad y ya hay que estar haciendo extracciones y perder dientes y en su momento quedar totalmente dentro, ¿no? O sea, ya no tengo dientes, pero es que es la edad. Y, pues, no es así. Si nosotros adoptamos las técnicas adecuadas de higiene bucal y estamos acudiendo a nuestras revisiones periódicas, que idealmente deben de ser cada seis meses al dentista, podemos lograr llegar a una edad avanzada con órganos dentales naturales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que obviamente por el proceso natural de envejecimiento del cuerpo, pues hay ciertos detalles que también se hacen presentes en la boca. Pero si logramos que el paciente y el odontólogo puedan coordinar y adaptar los hábitos de higiene bucal, pues vamos a lograr que a largo plazo tengamos muchos dientes. Ahora, el tener un problema dental no nada más significa que en algún momento nos va a doler molar o nos va a doler un diente, o sea, nos va a caer un diente, o se va, no sé si sea la terminología correcta, corríjame, astillar, fracturar algún diente, sino que también eso produce otro tipo de enfermedades. Así es. Bueno, para empezar, el estar perdiendo dientes, ya sea porque se caen por alguna enfermedad periodontal muy avanzada o porque se tienen que extraer, pues influye directamente en la masticación. Lo que recordemos, pues es el primer paso para la digestión y de la digestión, pues dependen muchos procesos muy importantes para el organismo. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Que tenemos que pensar en el paciente como un todo. La otra situación que me comentas, las fracturas de dientes y demás, pues puede llegar al grado de que se quede alguna raíz, algún resto radicular a nivel óseo, que eso nos desate un problema de una infección. Entonces, a nivel sistémico, tener una infección y sobre todo con los pacientes de edad avanzada y que tienen generalmente padecimientos sistémicos como diabetes e hipertensión, pues nos genera más complicaciones, ¿no? El hecho de que los pacientes diabéticos a veces no se pueden controlar sus niveles de glucosa, entonces empezamos a buscar y en el área dental tenemos bastantes problemas. Entonces, el hecho de que hay una infección y tengamos al paciente ahí diabético con niveles de glucosa muy descontrolados puede estar influyendo, pues la salud dental directamente. Además, hay una falsa percepción ahorita que mencionan lo de las enfermedades crónico-degenerativas. Hay una falsa percepción. Es que yo tengo diabetes y no me puedo extraer una muela o no puedo ir al dentista porque corro riesgo. Es totalmente falso. Así es. El detalle que, bueno, para poder nosotros hacer ciertos trabajos como las extracciones, recordemos pues que tenemos que tener la coagulación en los niveles adecuados. Entonces, si nuestra glucosa está en niveles muy altos, la coagulación generalmente pues no es la más adecuada. Entonces, tenemos nada más que regular un poco nuestros niveles de glucosa para poder hacer, en este caso, extracciones, ¿no? Pero limpiezas, arreglar caries y demás, ahí sí no hay absolutamente ningún problema. En el caso de la atención de la feria, este próximo viernes, destinada para mineros retirados, esposas y en su caso viudas, ¿ustedes van a primero verificar todos esos niveles? Lo importante es que el usuario, el agremiado, se acerque y ustedes le dirán, esto se puede hacer, esto corresponde, esto no se puede hacer. Exactamente, de hecho el primer filtro pues es una consulta de valoración general, donde se va a hacer una breve historia clínica, este, para saber condiciones sistémicas y demás y recordemos pues que la feria va a tener otros stands donde va a haber detecciones también, tanto de tensión arterial como de glucosa. Entonces, dependerá de esos resultados y de la valoración previa a, bueno, por los mismos odontólogos a ver qué servicio es el que se les puede brindar, entre los que menciona el doctor Carro. Bien, vamos a hacer un breve corte, nos vemos obligados a hacer corte, pero regresando vamos a retomar puntualmente en el área específica de salud bucal, qué servicios se van a prestar este viernes en la feria de la salud que encabezan pues los servicios médicos de salud del Grupo México en coordinación con la Asociación de Mineros Retirados de la Sección 65 y con el enorme soporte, en este caso, de la Universidad del Valle de México. Hago corte y volvemos. Seguimos entre tanto aquí en las redes sociales, pues ojalá, doctora, que los agremiados atiendan la convocatoria, aprovechen no solo el tema de la salud bucal, todos los servicios y las atenciones médicas y de orientación y de capacitación también que se van a dar este próximo viernes aquí, prácticamente a domicilio, ¿no? En el Centro de Usos Múltiples, recordemos, a partir de las ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Sí, creo que de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Y en este caso, nos decía el doctor Carro, con treinta odontólogos de la Universidad del Valle de México que vienen a brindar este servicio y este soporte. Así es. Sí, es muy importante aprovechar que vienen a dar, pues, varias atenciones. Además, pues hay que tener en cuenta, me comentaban por ahí que no hay odontólogos en el área de centro de salud y demás. Claro. Porque escuchaba yo la entrevista el día de... Antes. Antes. Antes, así es, donde comentaban, pues, que para una extracción había que salir hasta Hermosillo. Entonces, ya traemos el servicio acá, exactamente, pues, a domicilio. Entonces, hay que aprovecharlo, que vienen los muchachos con la mejor disposición y, pues, hay que aprovechar el servicio. Claro, hay que atender la convocatoria. Todo va a ser en el centro de usos múltiples. También nos decía, y ahorita que estemos al aire lo vamos a reiterar, nos decía Domingo Tapia, presidente de la asociación, que incluso van a poner ahí transporte. Quien diga, oye, no, pues, es que cómo voy a ir hasta la planta nueva, no tengo carro. A veces pasa algo también, sobre todo en adultos mayores. Ya no conducen, se les dificulta la movilidad, dependen de alguien más para trasladarse. Entonces, también hijas, hijos, nietas, nietos, parientes, vecinos, hay que echar la mano, ¿no? Hay que ver, oye, te llevo, a qué horas voy por ti, o incluso pueden trasladarlos hasta la asociación y ya de ahí esperar el transporte que se va a dar hacia el CUM. Aquí lo importante es que no se queden sin la atención, que no se queden sin esa oportunidad de ir a esta feria de la salud, que aparte tiene mucho que ver también con la cultura de la prevención de la atención, que le digo, es algo que de verdad, y más en México, pues no tenemos esa cultura de prevenir la carie, de prevenir cualquier complicación. Sí, o simple y sencillamente atender a tiempo, ¿no? Para que no llegue a unos estadios más graves. Entonces, es importante informar sobre todo al paciente, porque muchas de las situaciones de salud dental suceden por la falta de información, que realmente es sencilla, pero no tiene el paciente acceso a esa información, ¿no? O crees que con tomarte la pastilla de la presión, o inyectarte la insulina para regular tus niveles de glucosa, pues ya con eso, ¿no? Pero hay esta otra parte también de la salud bucal, de la salud nutricional, que se va a abordar también ahí. Oye, es que yo tengo los 70 años de bebida que tengo comiendo lo mismo, ¿cómo me vas a venir a decir ahora que voy a comer de otra manera? De verdad, es la oportunidad de reaprender también, y se van a sorprender de cómo pueden mejorar su calidad de vida, su salud, su calidad de vida, atendiendo este tipo de recomendaciones. Entonces, doctora, en el tema de salud bucal, y regresando un poco a esto, ¿qué es específicamente lo que ustedes como odontólogos van a brindar de servicio el próximo viernes? Bueno, como comentamos ahorita, pues es la consulta general de valoración para revisar el estado en general, no solo de los dientes, sino de encías, mucosa, lengua, carrillos, o sea, una exploración muy completa. Las limpiezas dentales, que las limpiezas, el objetivo de este es retirar placa dentobacteriana, que a veces el paciente no alcanza a retirar con el cepillo. Acúmulo de sarro, que este se da por el largo tiempo que queda la placa dentobacteriana en boca, por los mismos minerales de la saliva se va ahí formando el cálculo o el sarro, como lo conocemos comúnmente. Entonces, retirar este tipo de placa dentobacteriana o sarro que se puede estar ahí quedando. Aplicaciones de flúor, que el flúor es un mineral que nos ayuda a fortalecer el esmalte de los dientes. Van a ser extracciones simples, como comentaba ahorita el doctor Carrosa, que no impliquen procedimientos quirúrgicos. Generalmente, por el tipo de paciente o por la edad, el grupo de pacientes que se va a atender, pues es lo que comentamos, por alguna enfermedad periodontal, tenemos pérdida de hueso y pérdida en sí alrededor de la raíz del diente. Entonces, eso va generando movilidad y en su momento pues se tiene que extraer. Entonces, ese tipo de extracciones también se van a realizar. Las radiografías periapicales, que son las radiografías pequeñitas, son digitales. La universidad se ha preocupado mucho por tener más o muy equipada el área de odontología. Entonces, traen el equipo un radiovisiógrafo, se llama, y un rayos X portátil. Entonces, vamos a tener también el servicio de radiografías y puede ser posible que en caso de ser necesario algún endodón sin dientes anteriores, previa valoración y por la cuestión de los tiempos y el volumen de paciente que se tenga que atender, se puede valorar esta situación también. Y pues, atención de caries, ¿no? O sea, los dientes picados, limpiar y colocar una obturación, pero en este caso, pues, es la reciba. Nos deciden que también la intención es ya tener como ese, esa valoración, lo menciona usted la valoración, pero también que se traduzca como en tipo expediente ya de cada pacientito que vaya para que sepas, bueno, si hay alguna otra necesidad más profunda que ya se tenga también de parte de ustedes como ese diagnóstico. Así es, el objetivo de esto puede ser que se dé colaboraciones en algún momento futuro y tener un poco más detectados cuáles son los problemas en específico de este grupo y poder atender o programar posteriormente alguna otra brigada y venir ya con más conocimiento de las necesidades del grupo en específico. Aquí nos pregunta el auditorio, dice, hola, buenos días, ¿el servicio de odontología solo es para mineros retirados? Preguntan, es para mineros retirados, para esposas y en su caso para viudas. Pero qué interesante la presencia de la Universidad del Valle de México, en este caso con esta brigada comunitaria, porque, bueno, pues no descartamos la posibilidad de que en algún otro momento se pueda hacer alguna otra dinámica quizá abierta a la comunidad, digo, nada es imposible. Nos decía el doctor Carro, pues, como han ya realizado más de, cuántas nos decía, más de ciento y cacho de brigadas en diferentes comunidades, en diferentes regiones del estado. Entonces, bueno, por lo pronto sí es para mineros retirados, pero, bueno, esposas y en su caso viudas, pero lo importante es que acudan y que atiendan la convocatoria. Doctora, la recomendación para la gente, para la comunidad. Bueno, pues, que aprovechen el servicio, que acudan, van a tener muy buena atención. Vamos a, también se me pasaba esta cuestión comentar, vamos a instruir en cuestiones de técnicas de cepillado, se va a entregar cepillo y demás. Entonces, pues, van a salir con mucha información que les puede ser de mucha ayuda de ahí y obviamente, pues, la atención, ¿no? Entonces, hay que aprovechar el servicio, los esperamos el día de mañana en el CUM y, pues, a estar ahí. Hay que ir, hay que aprovechar. Nos decía ahorita en el corte, la doctora María José Espinosa decía, bueno, escuchábamos que no hay ahorita dentista en el centro de salud comunitario, los canalizan a tener que salir fuera, atender cualquier problema dental y en esta ocasión, van a tener aquí 30 odontólogos, 30, atendiéndolos exclusivamente, sacando todas estas problemáticas que pudiera haber. Y, doctora, sí me gustaría ser muy específicas. ¿Por qué? ¿Por qué atender cualquier problema bucal, aun que digas, es que ya soy adulto mayor, es que ya casi no tengo dientes o no tengo? ¿Por qué atender? Bueno, las funciones vitales del organismo, número uno, pues, tienen mucho que ver con la absorción de nutrientes que tenemos de manera sistémica. Entonces, como comentaba hace un momento, el hecho de que nos falten dientes, entonces empieza a afectar el proceso de digestión a largo plazo, número uno. Ahora, la afonación, la manera en la que hablamos y demás, también se ve influida o tiene mucho que ver que tengamos dientes, que nuestras encías estén sanas y demás. Y, pues, obviamente que la cuestión anímica, ¿no? O sea, te faltan dientes, ¿no? Dices, ah, se ve mal, no me gusta como me veo, no me gusta mi aspecto. Entonces, en... O no como ni a gusto, dicen, porque, pues, no pueden masticar de manera correcta. Así es, no pueden masticar de manera correcta, no comen a gusto y, aparte, pues, el hecho, la influencia psicológica que nos tiene o nos da el vernos sin dientes, ¿no? En todo caso, por ejemplo, alguien que requiera, ¿cómo se le llama? El diente, prótesis o como... Prótesis, ajá. ¿También van a analizar ahí la posibilidad o cuál va a ser ahí la metálica? No, en este caso no. Lo que pasa es que, mira, la prótesis lleva mucho tiempo, o bueno, lleva más tiempo para poder llegar a colocarse. Entonces, eso sí, generalmente, ni siquiera los servicios de salud público lo tienen, este, en su... Estipulado en su servicio, ¿no? Estipulado en el servicio. Entonces, eso ya se tiene que ver, pues, de manera particular con algún dentista que trabaje nada más en la privada, pues, en consultorio particular. Pero, pues sí, o sea, el hecho de que ya preparen, por ejemplo, con extracciones y demás, pues va dando paso a que las mucosas se vayan desinflamando y preparando para que en algún momento que ya puedan acceder al servicio de prótesis, pues se pueda colocar una prótesis sin problema. Muy bien, dice, buen día, soy minero retirado y quisiera preguntar cuándo va a haber dentista en el centro de salud, ya que nos citaron, dice, y no hay servicio. No es información que nosotros tengamos, ahí sí sería el sector salud quien tendría que darnos la información, pero mire, si usted es minero retirado, va a tener 30 dentistas a su centra de disposición este próximo viernes en el centro de usos múltiples en el CUM, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, puede acudir, va a haber además otros mesas, otros stands de atención nutricional, de detección de enfermedades, de activación física, entre otros, y esta serie de servicios de salud que en este caso se están prestando en coordinación con la Universidad del Valle de México, retomo, son limpiezas bucales, doctora ayúdeme si es tan amable. Son limpiezas bucales, técnica de cepillado o de higiene bucal, van a ser extracciones simples, atención a caries, o sea, limpiar caries y poner rellenos, radiografías periapicales digitales, y en caso de que nos den los tiempos y por el volumen de pacientes que se puede llegar a atender, endodoncias en dientes anteriores. O sea, viene preparado el equipo para brindar todo ese servicio. Muy bien, pues, doctora, algo que agregar. Sería todo, los esperamos el día viernes, por ahí hay que aprovechar el servicio y la disposición de los jóvenes y los docentes que vienen de la universidad, los esperamos el viernes. Y acá dice excelente entrevista, esperemos que se aproveche esta oportunidad de atención médica totalmente y recuerde que si por algún motivo usted, minero retirado, esposa, viudo, no tiene la movilidad, va a haber tres horarios de transporte que van a partir desde la Asociación de Mineros Retirados de la Sección 65 hasta el CUM y ahí los van a esperar y luego los van a llevar de nueva cuenta a la asociación. A las ocho de la mañana sale la primera camioneta, luego a las diez y luego a las doce, si mal no recuerdo. Y de verdad, si tampoco puede llegar a la asociación, yo le recomiendo respetuosamente que se comunique con la directiva. Yo le aseguro que alguien, de alguna manera van a poder solucionar eso, pero que no sea el pretexto. Y de nueva cuenta, hijos, nietos, familiares, vecinos, te lleve al adulto mayor, lleve al minero retirado a que aproveche esta jornada. Aparte va a haber ahí un área de canapés, va a haber también un taller de preparación de alimentos, va a haber rifas de regalos. Entonces, va a ser también un momento de convivencia muy interesante. Dice, Miriam, buen día, una pregunta. ¿El servicio de odontología solo será para mineros retirados o para público en general? Que es una pregunta que nos están haciendo de manera reiterada. Pues le digo, por lo pronto, por lo pronto, es para mineros retirados y sus familias. Y pues ojalá que en algún otro momento se pueda abrir a la comunidad. Cocina saludable, va a haber también ahí un taller de pie saludable, otro tema. Activación física, higiene bucal, terapia ocupacional, multidetección, higiene postural, que a todos nos sirve, lotería de la salud, vacunación y prevención de cáncer. También muchas gracias al licenciado Francisco Ortega, coordinador precisamente de los servicios de salud del Grupo México y que está pues encaminando todo esto y hace que todo esto sea posible. Así es, muy agradecidos con la oportunidad también de dejarnos colaborar un poco con esta área de los servicios médicos y con Francisco por sus atenciones y pues lograr traer la atención de la universidad acá. Muy bien, pues muchas gracias, doctora María José Espinosa, odontóloga, y que va a estar y que ha fungido también como enlace con la Universidad del Valle de México y que va a estar en la jornada. Le agradezco. Así es, muchas gracias, bonito día. Igualmente, hacemos corte, volvemos. Y gracias en redes.